Son las 8.36 minutos, es el momento de que usted pueda tener alcance de las propuestas de los candidatos al Congreso de la República, más aún de dos partidos que, de acuerdo al último sondeo de Dátum, están encabezando la intención de voto. Me refiero a Perú Posible y a Solidaridad Nacional. En esta oportunidad nos acompañan Jorge Villacorta, del partido de Alejandro Toledo, y el señor Rafael López Aliaga, del partido de Luis Castañeda Alosio. Ambos van a tener la oportunidad de, a través de dos minutos por intervención, confrontar sus propuestas y poder, sobre todo, explicárselas a la opinión pública. Hemos hecho un sorteo previo, va a dar inicio a esta ronda el señor Jorge Villacorta. El primer tema es educación, se ha hablado mucho de la educación, sobre todo antes que empiece todo este revuelo de los Wikileaks, y se nos ha ido este tema que es fundamental para la gobernabilidad del país y, sobre todo, para el Estado mismo y para la sociedad. La educación, basta con duplicar el sueldo a los maestros, de dónde sacamos presupuesto, qué va a pasar con la carrera pública magisterial. Jorge Villacorta tiene dos minutos para hablar del tema. En primer lugar, muy buenos días. En el tema de educación, es un tema emblemático de la campaña de Perú Posible, del presidente Alejandro Toledo. Se ha dicho en su momento, de que no se trata exclusivamente de duplicar el sueldo a los maestros, pero sí darles una mayor posibilidad de mantener su hogar. Pero lo más importante es mejorar la educación, y esto se va a lograr con tres medidas fundamentales. La primera es becar a los alumnos más destacados, capacitar a los profesores, y desde el programa inicial de los guaguahuasis, entrar con un programa alimentario. Sabemos perfectamente que las neuronas y el cerebro de nuestros hijos se constituyen, se forman de los cero a cinco años. Los guaguasis daban una gestión de cuidado, pero no de alimentación. Y las neuronas que no se forman por déficit alimentario en este periodo, no se recuperan jamás. Por ello es de que tenemos que complementar la alimentación materna necesaria e indispensable con alimentación subsidiaria de parte del Estado, para que cuando lleguen al colegio puedan rendir. Porque un chico que no ha tomado desayuno, que no está alimentado, no puede evidentemente aprender ni capacitarse. Y esto tiene que ir de la mano con el tema de salud. Nosotros no podemos hablar de educación si van nuestros hijos enfermos al colegio. Por eso es un círculo virtuoso que hay que trabajar, que es la alimentación, la salud y la educación. Por otro lado, la semana pasada el presidente Toledo ha anunciado al Perú de que en un futuro gobierno de Perú posible, se crearía el Ministerio de la Juventud y el Deporte, en la cual se van a instalar 100 institutos pedagógicos de alto nivel, para que salgan jóvenes profesionales en materias específicas, para de frente ir al mercado. Tenemos de que realmente nuestra población económicamente activa, cuando sale de la universidad, cuando va a pedir puestos de trabajo, no los encuentra. Tiempo, señor Bicorta. Rafael López, aliado a continuación de Solidaridad Nacional, explica las propuestas en materia de educación del partido de Luis Castaña de Alosio. Dos minutos. Yo quisiera un poco referirme ya a la experiencia que hemos vivido con el señor Toledo. Durante su gobierno no hubo ninguna mejora en los índices de calidad. Hemos visto un comercial hace poquito, y tengo estadísticas también, de que solamente un niño de cada 10 entiende lo que lee en el segundo año de primaria, y un niño de cada 10 sabe hacer una operación matemática sencilla. El señor Toledo ya tuvo la oportunidad durante 5 años, igual que el señor Alan García, pero seguimos igual. Entonces, esto tiene que ir a una reforma de fondo estructural, que con Lucho Castañeda parte del programa Hambre Cero. Yo estoy de acuerdo con el tema de los 0 a 5 años, plenamente de acuerdo. El diagnóstico está bien, pero el tema es cómo enfrentamos el tema. Hambre cero. O sea, ni un niño puede llegar al colegio sin nutrición, porque si no está en desventaja. Pero ese Hambre Cero llega desde antes, llega con salud a la madre. A la madre hay que empadronarla, y con la ayuda de la empresa privada y de la juventud, tenemos que llegar a cada madre, tenemos que empadronar a cada madre. Ese niño no puede nacer con falta de hierro, con falta de calcio, con falta de fósforo, porque si no, la secuencia ya es inevitable. Ahora, lo que dice el señor Toledo, aplicar masivamente el sueldo, es demagogia. Lo digo con todas sus letras. Y yo lo he discutido esto en un debate con el jefe del plan educativo del gobierno de ellos. Y lo dijo delante de Altaus. Dijo, no es cierto que vamos a duplicar los sueldos. Vamos a hacer el sistema de meritocracia. ¿Qué implica la meritocracia? Es lo que ha hecho el APRA. Se puede duplicar, triplicar o cuadriplicar el sueldo, de acuerdo a la capacidad del maestro. Si el maestro se esfuerza, no solamente se duplica, se triplica o cuadriplica. Hay cuatro escalafones. Mil, dos mil, tres mil y cuatro mil soles. Entonces, eso lo ha dicho el propio señor Sota Nadal, en otro programa. Entonces, estamos aquí siempre corrigiendo al presidente, ¿no? El señor Toledo dice una cosa y sus técnicos dicen otra. Entonces, que se aclaren. Tiempo, señor López Aliaga. Vamos a dar una ronda más sobre el mismo tema. Sobre todo, explicar qué va a pasar al 2016, que es cuando termina el gobierno al que ambos partidos postulan, en materia de educación. ¿Qué le ofrecen a la gente sobre educación? Dos minutos. Nosotros, como el público puede dejar constancia, nos vamos sobre propuestas, sobre ideas, propositivos. Nosotros no venimos a los programas a atacar al adversario. Y creo que la población se ha dado perfectamente cuenta de eso. Y es por ello lo que tú anunciaste hace un momento, de que la calle, la gente, los ciudadanos, respaldan la propuesta, las 450 propuestas de Alejandro Toledo, porque no estamos entrando al ataque. Yo lo que estoy diciendo, y lo puedo explicar con muchísima claridad, es lo siguiente. Un maestro ganaba 450 soles en el gobierno anterior y terminó nuestro periodo con 900 soles aproximadamente. O sea, no es ningún gran sueldo tampoco. Lo que queremos es llevarlo al doble, a 1.800 soles. Ellos no quiere decir que esa es la única medida para la educación. Los maestros que den resultados a través de sus alumnos, que como hemos visto en el comercial hace un momento, tengan mejor comprensión de lectura, tengan mejor análisis matemático, tendrán un bono de éxito, un honorario de éxito. Adicionalmente a eso, nosotros sí vamos a capacitar a los maestros, porque hemos visto como el día de ayer, en muchas partes del Perú, los maestros se niegan o de alguna manera tienen problemas con la evaluación, porque están viendo que en una etapa electoral puede estar eso politizado. ¿Para qué? Para sacar a maestros de la carrera magisterial y darle oportunidad a gente a llegar al gobierno. Por eso nosotros planteamos primero capacitar al maestro, no hay un solo maestro que no quiera capacitarse, y después tomarle el examen. Bonos a los maestros que tengan éxito en su programa de aprendizaje y becas a los alumnos para que se preparen en el Perú y en el exterior. Alejandro Toledo es un ejemplo de eso, porque saliendo de la pobreza, a través precisamente de una beca, pudo tener el conocimiento y llegar a donde llegó. Y esa es la oportunidad que queremos para todos los peruanos. Tiempo, vamos ahora con la intervención del señor Rafael López Aliaga, de Solidaridad Nacional, y el tema es educación. Bueno, no es ataque, el tema es diagnóstico, yo con todo respeto le digo al señor Díaz Corta, no es ataque, es diagnóstico, diagnóstico del APRA, diagnóstico del gobierno del señor Toledo, y diagnóstico comprobado por los, bueno, los Wikileaks también. El señor Toledo, ¿qué reconoce? Reconoce ante la embajada americana, como si fuera un informante de la embajada americana, reconoce que no ha habido disminución de la pobreza. Él lo reconoce. Dice, bueno, yo en otro programa también se lo reconoce, el informado. El Banco Mundial dice, en el gobierno de Toledo, la pobreza era 50% y quedó en 50%. Hasta Alan García, que para mí iba a ser un gobierno desastroso, me dio la sorpresa de bajar de 50 a 34. Esas cifras del Banco Mundial, no estoy inventando nada. Entonces, y el mismo señor Toledo reconoce, mi gobierno tuvo un gran problema, que es que no pude bajar la pobreza. Lo dicen al embajador americano o a sus funcionarios, no sé. Bueno, pero bueno, vamos a propuestas, pero el diagnóstico es básico, pues, ¿no? Si estamos con los niños igual durante 50 años, algo hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hemos empezado el vientre de la madre, hemos empezado el tema de nutrición, seguimos, pues, ¿no? El niño tiene que tener acceso a contenidos nuevos, ¿no? Y si tienes un niño que está en la sierra, los contenidos son distintos. Tenemos un gran conocimiento, yo estoy metido en una ocasión hace más de 20 años, en la sierra y en la costa. En la sierra, sobre todo, conozco perfectamente el desarrollo de educación en alternancia, ¿no? En Cusco ya hay 50 colegios de educación en alternancia prorural y otras instituciones lo tienen. Es un modelo que viene de Europa, posguerra, Segunda Guerra Mundial, que es que el niño está 15 días en un albergue, cuidado por sus padres, con el sueldo pagado por el Estado de los profesores y tiene el conocimiento y sale el niño hablando inglés con internet y sabiendo qué sembrar. Y 15 días ayuda a sus papás en la chacra, 15 días trabaja, estudia, internado. Ese es en el tema de sierra. En el tema de costa, los padres igual se involucran en contenidos con la ayuda del internet. El internet es vital en cada aula del país. Tiempo, tiempo, señor López Aleaga. Vamos a continuar, sí, porque el siguiente tema que quiero plantearle a nuestros invitados es uno que va amarrado al de la educación, que es el de la salud. Otro tema, capital en gobernabilidad y en el Estado. Sobre todo, destinar partidas presupuestales en un porcentaje mayor a este otro rubro. La salud pública se ha ofrecido recientemente seguros pagados a un sol, la propuesta de Alejandro Toledo. Y en el caso de Solidaridad Nacional, pues, que el servicio quizá de los hospitales de la solidaridad se expandan a nivel nacional. ¿Cuáles son las propuestas en salud pública? Jorge Villacorta tiene dos minutos. Mire, la propuesta que ha hecho el presidente Toledo es atención a un sol. Es una medida, creo, necesaria a nivel nacional. Muchas veces dice, ¿cómo vas a financiar eso? Hay que tener presente que un punto en la presión tributaria son 1.500 millones de dólares. Este gobierno acaba de reducir el IGB y eso significa una menor calcación de 1.500 millones de dólares. Pero además están las medidas de llevar a nuestro país a una presión tributaria del 14% que se encuentra ahora al 19%, que es el promedio en que se encuentran los países que tienen ingresos medios bajos. Eso significaría por lo menos 4.500 millones de dólares adicionales. Fuera de ello, tenemos las regalías sobre la explotación de los minerales, de los productos no renovables, que podrían y tienen que elevarse sobre todo en los momentos de bonancia de los comoites, de los precios internacionales. Con eso financiaríamos esa medida y también la de hace un momento en lo que es el tema del aumento de los maestros. Son perfectamente sustentables. Después, está en nuestro plan de gobierno, vamos a construir 18 hospitales regionales a nivel nacional y vamos a habilitar 3.000 postas médicas para realmente las personas que van a atenderse puedan tener una cobertura integral. A veces hablamos de que existe la infraestructura hospitalaria, pero no existe el avituallamiento, el aprovisionamiento de medicinas. Y este es un tema central, porque el tema de la mortalidad infantil y la mortalidad materna por deficiencia en las atenciones hospitalarias y emergencias ha crecido en el Perú. No se trata de un hospital de paso, se trata de atender realmente la necesidad de la población peruana. Y es por eso que en nuestro plan de gobierno también consideramos jóvenes a la obra donde muchos jóvenes que ya se están graduando en medicina salgan a hacer su trabajo a nivel nacional. Tiempo. Rafael López Aliaga sobre salud pública, la propuesta de Luis Castañeda. Bueno, creo que en salud pública Lucho Castañeda es campeón, si no nacional, nacional si lo es mundial, yo creo que está en el ranking mundial. Ha creado un modelo que Harvard, la Universidad de Harvard, está planteando difundir a nivel mundial, que son hospitales solidarios. Hospitales solidarios cubren las capas básicas de la atención, pero pueden ir creciendo a nivel de capa 1, 2, 3, 4, 5, eso de mayor complejidad. Entonces, en hospitales solidarios evidentemente la restricción de dinero de la Municipalidad de Lima era muy grave, pero ya la idea y la propuesta más que idea es hacer una OPD, hacer un organismo nacional. Ahora, el Seguro Social, en la época del señor Toledo, y sin ofender, el diagnóstico, realmente se vino abajo, igualito que con el señor García, se ha venido abajo. Pregunte usted la atención que dan ahora, los médicos te dan una cita de acá a un mes, y cuando llegas, mucha gente ya tiene un dolor horrible, ¿quién aguanta un mes para dar una cita? Ya tienen mal, ya tienen desganados. Entonces, esa mística que Lucho Castañeda le dio al Seguro Social, y que lo hizo a nivel nacional, se reconocía mundialmente, y los hospitales solidarios es un complemento a esa estructura de salud del Instituto Perúano de Seguridad Social, ahora el Ips, o Salud ahora. Pero el tema, digamos, es integral, yo en eso concuerdo con el señor Villacos, o sea, tiene que ser el tema de hambre cero primero, hambre previene el tema de salud, ¿no? Si hay tema de salud, tenemos hospitales solidarios para los primeros, pero a nivel nacional, a nivel nacional, no solamente en lo que se ha visto en Lima, Lima es un piloto, y en algunas ciudades son pilotos, pero la gente reconoce que con dos soles, ¿no?, se puede atender rápido, y con la calidad queda un privado, pues, ¿no? Esa es la gran ventaja que Harvard, a nivel mundial, está reconociendo a la Lucho Castañeda. Es una genialidad lo que se ha creado en Perú, y es reproducible a nivel mundial. Tiempo. Otro tema, más vinculado esta vez a la actualidad, son los cables de Wikileaks, que han venido apareciendo de una manera consecutiva y periódica, de hecho, el diario El Comercio tiene un lote numeroso de cables del 2006 a la fecha, pero, de hecho, el candidato Toledo, que representa el señor Villacorta, y el candidato Castañeda, que representa el señor López Aliaga, se han visto involucrados en estos cables. No hay candidato que no se vea involucrado, salvo, de momento, PPK. En el caso de Alejandro Toledo, se ha señalado que, pues, habría solicitado, a través de Fernando Rospigliosi, que Ollanda Humala no gane las elecciones del año 2006. ¿Cuán cierto es esto? Por lo pronto, Fernando Rospigliosi ya ha salido a aclararlo, pero en el caso de Luis Castañeda, ha dicho algo así como que Alan García vendía cebo de culebra, esto en el año 2006, en febrero del año 2006. ¿Qué hacemos con estos cables de Wikileaks? ¿Deben seguir publicándose en medio de la campaña? Esperamos a que la campaña termine. Jorge Villacorta, de Perú Posible, tiene dos minutos. Bueno, en primer lugar, corregir el tema en cuanto al presidente Toledo, en el sentido que él no ha tenido ninguna reunión ni vinculación con la embajada de Estados Unidos. Fue Fernando Rospigliosi, ya fuera del gobierno de Alejandro Toledo, y enfrentado inclusive al gobierno del presidente Toledo, que fue por su propio y libre albedrío a conversar con dos funcionarios del gobierno americano, creo que en un almuerzo fuera de la embajada. Pero eso no compromete en absoluto al gobierno de Perú Posible, ni al presidente Toledo, porque ni estaba en el gobierno, ni representaba al presidente, es más, era crítico al gobierno, y por último, analizar el contexto de ese momento. Si la intención de Rospigliosi era atacarlo mal, significa que era para ayudarlo a García, y a él prácticamente lo veta, lo interpela la bancada prista, y producto de esa interpelación, él renuncia. Inclusive en esa interpelación hubo votos del mismo agente de Perú Posible, que no se pudo controlar, para que él presente su renuncia. O sea que Rospigliosi estaba enfrentado y dolido con los apristas que lo estaban interpelando, y de ninguna manera su intención pudiera haber sido favorecer al APRA y atacar a Humala. Pero por otro lado, estaba fuera del gobierno, no tenía absolutamente ninguna relación con Perú Posible, estaba absolutamente fuera del contexto, inclusive con una animadversión. Sin embargo, yo quiero terminar diciendo que la intromisión de la embajadora en el tema de la política electoral es inadmisible. Yo le pediría a la embajadora que cese en este afán de interferir en las elecciones internas, porque imagínense que el embajador peruano en Estados Unidos interfería en las elecciones de ese país. Tiempo. Señor López Leaga, Wikileaks. Bueno, a mí hay varias cosas que me preocupan. Yo estoy de acuerdo que la embajadora no es oportuno, que justamente ahora. Pero bueno, el tema es que ya salió. El comercio ya comenzó a publicar esta información. Entonces, yo reitero, y por favor quisiera que me lo demuestren, señor Villacorta. Por ejemplo, el señor Toledo reconoce en el cable confidencial 67870, según el comercio, que no tuvo éxito en el tema del desarrollo social. Entonces, que no me vayan a decir que era un gobierno exitoso. Pues, el gobierno exitoso no. Tuvo 7% de aprobación en su peor momento. Y el comercio le pidió la renuncia al presidente de la República en ese momento. O sea, el gobierno exitoso no. Pues nos están vendiendo aquí con marketing, con muchísimo dinero, porque es una campaña brutalmente llena de plata. ¿Veinte millones de dólares por lo menos en esta campaña? ¿No? Cosa que no tiene Lucho Castañeda. Entonces, es un tema de crear una sensación de marketing, ¿no? Pero no es verdad. Entonces, y otra cosa que le pregunto, en el tema de corrupción, ¿no? Este, que está ligado también a estos Wikileaks. Estas empresas brasileñas, ¿no? Que ganaron el tema de la conexión a Brasil. Son las primeras donantes de una obra que ha costado el doble de lo planificado. Sin expediente técnico. Es un tema ingrave, que el comercio no resalta, que nadie resalta. Y también, la misma Cecilia Valenzuela, en su momento, a señor Villacorta, ¿no? Le hizo una denuncia, justamente por ser brazo de derecho del señor Bruce. ¿Y qué le dijo? Le dijo, hay sobrevaluación, y usted ha contratado por más de 10 millones de soles. Es un tema de misma Cecilia Valenzuela. Le dice, usted ha hecho un contrato con una empresa propia, y el señor renuncia a hacer el brazo de derecho del señor Bruce. Entonces, también hay temas que hay que decir, que los muchachos sepan qué pasó en el gobierno de Toledo. ¿Por qué el señor Toledo tenía 7% de aprobación? Porque había multitud de escándalos casi semanales. Pues entonces, eso hay que saber, hay que volver a estudiar. No tanto lo de Alan García, tanto lo del señor Toledo, y tanto el de Fujimori. Señor Villacorta, dos minutos. Bueno, no respondió a la pregunta sobre el tema de los Wikileaks de Castañeda, y cómo dice que él se lo puede bajar a Humala, y efectivamente su aliado García, que vendía cebo de culebra. Pero yo creo que está fuera de contexto el señor Aliaga, porque si hablamos de corrupción, yo quiero mencionar el tema de Comunicore. Mire, eso fue un robo escandaloso, de los recursos de todos los peruanos, pero básicamente de los limeños. No le pagan la factura a una empresa por años, se funda una empresa con la colusión de funcionarios del municipio, y le pagan 15 millones de soles al día siguiente con puro testaferro, que sacan de asentamientos humanos. Uno de esos fue asesinado y encontrado en el río. 16 funcionarios, incluyendo Castañeda, son metidos en el proceso de fiscalía. 15 están en proceso, y uno, que es Castañeda, libre. ¿Por qué? Ese es un tema de corrupción inmediato. Y hay otros temas. Está hablando de sobrevaluación. El metropolitano empieza con 330 millones de dólares y termina en mil millones de dólares. Tres veces más. Es decir, para 26 kilómetros que constituye el Sanjón o la vía expresa, con ese dinero se hace la interoceánica. Entonces, después podemos seguir mencionando temas. Por ejemplo, las revisiones técnicas, en un proceso escandaloso tuvieron que dar marcha atrás porque el escándalo era de tal magnitud que tuvieron que retractarse de sus intenciones de echarle mano al recurso del Estado. ¿Puede ser un candidato con esa catadura aspirar realmente a la presidencia de la República? ¿Puede una persona que ha triplicado el costo de una obra candidata a la presidencia de la República? Tiempo, señor Villacorta. No tiene sentido. Quiero recordar que el tema que estamos discutiendo en ese momento tiene que ver con los cables de Wikileaks y hay básicamente un cable que tiene que ver con Luis Castañeda que él menciona en el año 2006 que Alan García vendía cebo de culebra. Y hay otro cable que ha aparecido hoy que tiene que ver con un supuesto negociado, un presunto negociado de Leán Carp de acuerdo a lo que publica Wikileaks y que se habría favorecido en el año 2008 a través del congresista Carlos Bruss. Eso el señor Villacorta lo estará en su momento. Vamos ahora desde el turno, Rafael López Aliaga. Quiero levantar los cargos que están haciendo, son gravísimos. Y veo, lamentablemente, el señor Villacorta, que no está bien informado. No, yo conozco perfectamente el presupuesto. Son 300 millones de dólares en total, en total. La primera y segunda etapa del metropolitano. Tiene dos etapas. La segunda etapa no tenía la estación central. Y eso lo hizo el Banco Mundial, supervisado por el Banco Mundial y desembolsado por el Banco Mundial. El Banco Mundial lo ha premiado al señor Castañeda como la mejor obra en el mundo. El metropolitano es la mejor obra en el mundo en ejecución y desembolso. Pero, por favor, son cosas objetivas. Yo me remito al objetivo. Usted se puede reír si quiere, pero yo no me he reído lo suyo. Este, primer tema. Y segundo tema, el tema comunicore, tres funcionarios están sometidos ahorita a un proceso. Veamos el fin del proceso. Tres funcionarios, usted está mintiendo, usted dice 15. Tres funcionarios, el resto son una empresa privada que ha hecho una compra-venta de facturas entre ellos. Pero el señor Castañeda no es parte del proceso. Es una campaña, esta es una campaña de Perú 21, que saca al señor Castañeda en un tacho de basura durante 50 días. Perú 21. Bueno, yo se lo digo con todas las letras, y el señor Fritz Dubois, gerente de Perú 21, está ahorita en un proceso por difamación agravada por medio público. Entonces, cuidado, que no se digan cosas que son mentiras. Hay tres funcionarios, ¿no?, que están incluidos en ese proceso. No, mentira, el señor, mira bien, yo conozco el caso, pues. Hay tres funcionarios y hay 12 personas de la empresa privada que hizo esta mafia. Yo estoy de acuerdo que es una mafia, pero no tiene nada que ver con la Municipalidad de Lima. Es una empresa privada que no había, que no había, bueno, usted demuestra, usted juece, entonces lo demostrará. Pero yo dejo eso en el Poder Judicial. Hay tres funcionarios, nada más, municipales. El resto son funcionarios privados de un proveedor que nos dejó el señor Andrade. El señor Andrade nos dejó un proveedor que, digamos, estaba en pago, tenía una sentencia de pago. ¿No? Entonces, ese tema de corrupción, sí se lo aclaro completamente, pues lo conozco al milímetro. ¿No? En el tema... Vamos a tener una ronda más. Señor Villacorta. Bueno, hay una realidad. La realidad es una y muy clara. El concepto municipal que maneja Castañeda es muy diferente al contexto nacional. Entonces, ahí hay dos responsabilidades muy grandes que Castañeda tiene que responder. La primera es el tema de la inseguridad ciudadana. O sea, normalmente los voceros de solidaridad nacional dicen, no, eso pregunten al Ministerio del Interior, pues no tenemos nada que ver. Y si vemos la ley orgánica de municipalidades, el presidente de seguridad ciudadana es el alcalde. Y en lo que respecta a Lima, lo integra, por ejemplo, el general de la séptima región, lo integra las juntas vecinales, lo integran bomberos, lo integran todo el esquema integral que nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno. Pero la inseguridad ciudadana en el gobierno de Castañeda, en lo que se refiere al tema municipal, ha sido un desastre. Es un tema central. ¿Cuál es el principal tema que tiene un alcalde? El transporte, que es un caos, ¿no es cierto? Un caos absoluto. Y esto no es cuestión que lo diga quien habla, porque cualquier persona que sale a la calle a partir de las 6 de la mañana se da cuenta que tenemos un caos enorme. Y eso no lo pudo resolver. Y otro tema central, la inseguridad ciudadana. Tampoco lo pudo resolver. Un alcalde que gasta lo que le dan no tiene ninguna gracia. O sea, le dan un presupuesto y lo gasta. Pide crédito del BIT y lo gasta. Pide apoyo del gobierno central y lo gasta. Y encima lo gasta, en muchos casos, con sobrevaluación. Los que tenemos experiencia, como yo, aunque he sido presidente de Azapal, viceministro de la Presidencia, viceministro de Vivienda, sabemos de que en la gestión existen una serie de fiscalizaciones de la Contraloría, la Fiscalía, la Comisión del Congreso, y estamos sujetos a eso. Por eso hay que tener consistencia psíquica, en primer lugar, para manejarse una tranquilidad cuando existen denuncias. Cuando existen denuncias que van a existir, simplemente hay que defenderlas. Rafael López Aliaga tiene dos minutos. Bueno, quiero reiterarle que el señor tuvo que renunciar. Hubo un escándalo denunciado por Cecilia Valenzuela en su momento. O sea, su gestión fue un escándalo, ¿no? Personalmente lo tengo acá. He estado revisando sus antecedentes. Este, mire, es muy fácil hablar, ¿ya? Pero cuando uno está en el gobierno, yo he estado cuatro años, regidor, y cuando el Ministerio Interior no te pasan las partidas para hacer la seguridad ciudadana, es imposible. O sea, uno no puede asumir un activo, ¿no?, que es una responsabilidad, si no tienes los recursos, pues. Entonces, el gran problema municipal ha sido que no te dan los recursos, ¿no? Entonces, hemos tenido que pelear con común todos los años. Hemos tenido que pelear el presupuesto todos los años para que nos traigan dinero. Pero por ahí lo descarto. El tema es, la propuesta nuestra es, vamos en el tema del pandillaje, por ejemplo. Hay 11.000 pandilleros en Lima y hay 1.000 que son cabecillas. Nuestra propuesta es igual que la que se ha hecho con las maras en otros países, ¿no?, que son un cáncer en otros países, son las pandillas en otros países. Es identificar a las cabecillas. No es tan difícil. 1.000 personas vamos a identificarlas uno por uno y vamos a decirle, señor, tienes la oportunidad de rehabilitarte. Vamos a cambiarte de ciudad, cambiarte de identidad, porque esta es una mafia que los mata si renuncian a su pandillaje. Entonces, es una central anticorrupción y antidelincuencia contra el terrorismo que el señor Toledo sacó de la cárcel, ¿no? No siendo vinculante el tema de los derechos humanos de Costa Rica, el señor Toledo sacó de la cárcel a todos los terroristas y están saliendo muchos terroristas en este momento. Entonces, el BRAE, donde Lucho Castaneda ha sido el único candidato a la presidencia que ha ido, ha tenido la hombría y la valentía de ir. Yo reto al señor Toledo que vaya al BRAE. A ver, pues, a ver qué entra el BRAE, que comerse con la gente, que sepa qué cosas quiere la gente. Nuestra propuesta para el BRAE es hacer obra, hacer carreteras, es como ponerle luz a una rata, ¿no? Cuando uno le pone luz a una rata, la carretera es como una luz, ¿no? Y va creando desarrollo y progreso para toda esta gente dentro del programa Hambrecero, dentro del tiempo de educación, de alta tecnología. Van a haber, de hecho, minutos para que el señor Villacorta pueda, si lo desea, poder responder algunas alusiones que ha hecho el señor López Aliaga, pero yo quería preguntarle al señor Villacorta, un tema que se lo dije hace unos minutos, pero, en fin, el tiempo se nos fue. Un nuevo cable de Wikileaks señala que varios contactos de la Embajada de los Estados Unidos argumentaron que el propósito de una ley impulsada por Carlos Bruce en el año 2008 era enriquecer a gente vinculada al expresidente Toledo, incluyendo a su esposa y un vicepresidente, es decir, Raúl Díaz Canseco, quienes, por entonces, han comprado grandes extensiones de tierra cerca de un sitio arqueológico en el Cusco. ¿Qué podría decir al respecto? Y tiene dos minutos. Bueno, eso es, obviamente, absolutamente falso, ¿no? Vemos que los Wikileaks son perspectivas, percepciones de los funcionarios que están analizando la realidad nacional, pero no hay ningún diálogo, ninguna conversación, Hay una ley, la ley de promoción y desarrollo sostenible de servicios turísticos, que fue promovida por Carlos Bruce. Bueno, fue una ley, pero precisamente una ley para promover el desarrollo turístico, pero en general, pero no para, digamos, ningún tipo de apropiación, ni ventaja, ni conveniencia para nadie. Yo quería, respondido esto, mencionar que el señor Aliaga tiene realmente una ignorancia supina en el tema, ¿no? En primer lugar, decirle que el poder ejecutivo en un Estado de Derecho no mete a la cárcel a nadie ni saca a nadie de la cárcel, eso lo hace el Poder Judicial. O sea, no sé cómo se ha manejado la municipalidad en cuanto a balance de poderes. En segundo lugar, informarle y agradecerle que se preocupe de mi trayectoria profesional y política de que yo no renuncia a ningún cargo de, en ningún momento, bajo ninguna forma, investigaciones de Cecilia Valenzuela y los periodistas hemos tenido miles, lo cual les agradecemos porque eso hace que uno tenga una trayectoria impecable en la administración pública y yo puedo decir que tengo una trayectoria impecable en la administración pública en todos los cargos que he ejercido. Por supuesto, de que investigaciones del periodismo y hay miles y yo soy el primero en abastecerlos de información para una mejor decisión. no entorpecer la investigación como ha hecho Castañeda en el caso Comunicore donde sí hay un auto de corrupción que el señor Aliaga acaba de reconocer y aceptar y eso sí es grave porque estamos hablando de millones de soles que pueden haber servido para el tema del agua, del desagüe, los servicios públicos. Tiempo. Rafael López contesta lo que dice Jorge Villagosa. Sí, no, te voy a, por favor, vamos a hablar de otro faenón, ¿no? El faenón de, hay dos faenones importantes de la época del señor Toledo que ya me estaba aludiendo personalmente. Este, el faenón del señor que era viceministro y segundo vicepresidente de la república, o primer vicepresidente de la república, que dio una ley específicamente para favorecer a una chiquita que era, ahora su esposa, ¿no? Que era su compañera sentimental en ese momento y renunció por eso. Una ley comprobadísima. Motivó la renuncia del primero o segundo vicepresidente de la república. Primer vicepresidente de la república que renuncia claramente porque él dice me he equivocado. Era una ley con nombre propio para favorecer a una persona vinculada a mí. Entonces, por favor, este tema hay que investigarlo, este tema de Wikileaks hay que investigarlo y voy a investigar esto. Vamos a ver realmente qué terrenos fueron, quiénes los compraron en el registro público quién los tiene y a quién favorece. Yo voy a investigarlo personalmente. Y otro tema que a mí me preocupa sobre manera y que el comercio tampoco lo dice y lo ha callado. Es el tema del regalo que estamos haciendo a México del gas peruano cálida que es la que hace las conexiones a todo Lima y a todo el Perú de conexiones de gas que harían más barato la energía para nuestra gente. No puede hacer las conexiones más aparado las conexiones porque no tiene suministro de gas. Hay muchas petroquímicas que en Perú no se pueden desarrollar porque no hay gas. ¿Por qué no hay gas? Porque se ha vendido ese gas a un dólar cuando México paga 11 dólares. Un dólar es lo que pactó el señor Toledo cambiando con decretos de menor rango una ley que venía de antes del gobierno que prohibía que prohibía exportar ese gas si el Perú no estaba abastecido y el Perú no está abastecido en este momento. Entonces ahí hay un faenón que el valor presente lo ha hecho el señor Kuczynski es 32 mil millones de dólares que nadie dice nada. Entonces aquí estamos una mascarada un circo un gobierno exitoso un gobierno exitoso con 7% de aprobación un gobierno exitoso que no baja la pobreza en nada un gobierno exitoso que la educación no la mejor en nada. Otro de los temas ya que nuestros invitados están tocando temas específicos de corrupción uno de los temas que quiero proponerle a nuestros invitados tiene que ver con los lobbies en el Congreso que es justamente uno de los filtros que podría marco legal de por medio impedir disminuir casos de corrupción porque ahí empieza la cosa hay una ley de gestores de intereses que es prácticamente letra muerta lobbies en el Congreso ¿qué hacemos con los lobbies en el Congreso? Jorge Villacorta Bueno en primer lugar yo pienso que un congresista tiene que ir para hacer las tres funciones que le corresponden a un congresista que es legislar fiscalizar y representar y tiene que ser cuidando los intereses patrios cuidando los altos intereses del Perú y pensando en toda la patria pero sobre todo en los más necesitados Muchas veces no ocurre eso ese es el problema Ese tiene que ser el compromiso del nuevo Congreso ¿no? Yo creo que todos los congresistas que están postulando para esta elección aspiran a eso por lo menos yo puedo dar fe que en Perú posible es así pero entrando al tema del gas hay que recordar a la gente de que quien inició el proyecto lo continuó lo construyó y lo terminó fue Alejandro Toledo y ya que nuestro amigo quiere saber éxitos del presidente Alejandro Toledo le puedo decir el proyecto de camisea fue un éxito de Alejandro Toledo para el Perú en el proyecto de Alejandro Toledo no se portó en el gobierno un BTU un ápice de gas el objetivo del gas de camisea es para darle el gas a las casas a la industria y generar desarrollo en nuestra patria primero el Perú lo dice la constitución y lo dice la ley de hidrocarburos no se puede exportar hidrocarburos si no está garantizada la demanda interna sucede que en este gobierno no se han generado nuevas inversiones de exploración para que exista más gas y los 20 años luz permanente siempre persista ese es un punto central después mencionarle que la pobreza en el Perú y le pido que lea el informe de pobreza de la institución de la estadística de su aliado García y el APRA reconoce y lo pueden ver en la página web todos los amigos de que en el gobierno de Toledo se reduzco la pobreza del 54 al 44% se niega a reconocerlo porque esa mezquindad existe en el APRA y ahora en su aliado y en su hijo putativo de García que es Castañeda tiempo tiempo Rafael López Aliaga comenta sobre los lobbies del Congreso está bajando bastante el nivel yo lo respeto yo le estoy dando hechos objetivos estoy refiriendo a más noticias renuncias leyes con nombre propio contratos pactados por el señor Toledo no por García donde el gas en nuestro escaso gas el regalo que le dio la Shell a Perú que nos dio una inversión de 800 millones de dólares de exploración ya hecha y se fue el Perú y nos dejó nos regaló gas nosotros lo regalamos a México ahí está nuestro contrato por favor lo firmó el señor Toledo el señor García ha tenido que seguir un contrato por no dar una imagen al mundo de que somos un país bananero pero es un tema que es clama al cielo que los mismos mexicanos se rían de nosotros en México le paga a Jantoy 11 dólares y Jantoy le paga a Perú un dólar o sea hay 10 dólares de margen en ese millón de vetivos que el señor dice claro en la época de Toledo no se exportó nada es una viveza pues no ya lo pactó ya dejó al gobierno enganchado enganchado los contratos los firmó el señor Toledo y su ministro Quicandría y todo lo demás entonces esos temas son temas de debate que hay que sacar a la luz eso es corrupción claramente el señor Cuchini que también es parte de ese tema porque era porcionario de Jantoy viene a ser ministro y luego vuelve a Jantoy todo es un tema de una mascarada después que más que más menciona el tema de corrupción este tema de los de los Wikileaks que van saliendo van saliendo más temas de como ha habido cada semana acuérdense ustedes por favor cada semana había un escándalo distinto ya sea de corrupción o de la vida privada del señor Toledo que no quiero referirme pero por eso digo el gobierno exitoso no es tal el gobierno exitoso quiere vender marketing quieren hacer una mascarada pero hay temas de fondo hay que tener corrupción en el gas que el señor Herrera por ejemplo Herrera Descalzi por favor converse con él con el señor Herrera Descalzi que es experto en el tema de el ministro el señor Herrera Descalzi denuncia ese contrato como leonino se nos ha ido el tiempo extensamente pero yo quiero un último tema poner en la discusión y tiene que ver con un anunciado debate se ha dicho que puede haber un debate en cabana entre Alejandro Toledo y Luis Castañeda pero hay condiciones que Luis Castañeda le ha puesto a Alejandro Toledo y Alejandro Toledo aún no ha contestado o no se ha conocido su respuesta respecto a si habrá o no un debate en cabana dos últimos minutos cada uno de nuestros invitados Jorge Villacorta nosotros estamos con las propuestas y alcanzar planteamientos a la población creo que la población entiende eso perfectamente y ve quien está tras un juego sucio tras cortinas de humo y quien está siendo propositivo yo digo que el primer gobierno del presidente Toledo fue exitoso porque la economía creció permanentemente porque se reduzcó la pobreza porque se hicieron proyectos como el fosfato de Bayóbar como interoceánica como la descentralización como camisea el Perú creció pero con esto no quiero decir que fue la panacea hay muchísimo más por hacer y lo vamos a hacer ahora con más experiencia con muchísimo más compenetración con la realidad nacional y con un presidente pues que ha estado estos últimos cinco años trabajando preparándose para asumir esta responsabilidad y yo sí creo de que si Castañeda no pudo con la alcaldía de Lima en los temas centrales no gastando el recurso que le da el gobierno central sino el tema de la inseguridad ciudadana no se puede hablar de progreso en un país ni de crecimiento en una nación si tenemos una inseguridad ciudadana permanente no podemos hablar de desarrollo en nuestra patria si tenemos un caos como es en Lima el tránsito todos los amigos que se suben a un micro que agarra un taxi o agarra un ómnimos un colectivo son testigos de esta situación si no pudo manejar eso en Lima menos un país que tiene problemas sociales que tiene problemas étnicos que tiene problemas coyunturales de toda índole por eso en nuestro plan de gobierno está la fortaleza de aceptar de que nuestro país es multiétnico multiracial multilingüe es un país amplio y por eso tiene un plan de gobierno para la costa para la sierra y para la selva nosotros tenemos propuestas tenemos un plan de gobierno con 450 propuestas que hemos alcanzado al país tiempo Rafael López Aliaga tiene dos minutos no pudimos saber si habrá o no debate si me das 30 segundos le doy 30 segundos con su permiso para ver si va a haber debate se los voy a recompensar el presidente Toledo precisamente su profesión su especialidad es conferencista en el mundo lo llaman lo buscan de Asia África Europa Estados Unidos con Luis Castañeda perfecto pero lo que no queremos es que un candidato a la presidencia como es Castañeda que podemos tener muchísimas divergencias con él se denigre ya personalmente cortándose el pelo o maquillándose o cortándose las uñas o depilándose el Perú no quiere saber si se corta las uñas o si se corta el pelo o se depila queremos debate todos con todos los candidatos lo antes posible porque es una fortaleza que tiene Alejandro Toledo lo vimos en el CAE que fue permanentemente reconocido Rafael López Aliaga 2030 ¿qué miedo hay de demostrarle al país con un simple examen de orina y un simple examen de un pelo? ¿qué miedo hay? ¿por qué hay ese pánico de demostrarle al país que no tiene consumo de droga? porque es muy raro que el señor Soros que financia el señor Soros es un húngaro multimillonario ¿no? pero que vive de la muerte el señor Soros vive de la muerte y lo puede usted leer en internet vive por ejemplo de tres propuestas que son las que hizo el señor Toledo el aborto ¿no? vive de la venta de droga libre y vive de esto de la unión el matrimonio homosexual entonces son las tres propuestas de Soros que el señor Toledo obedientemente obedientemente siguiendo los dictados igual que la embajada americana ¿no? del señor Soros que le financia la campaña con varios millones de dólares que está demostrado ¿no? entonces él sigue una agenda internacional ¿no? que es la industria de la muerte ¿no? entonces bueno ese es un tema en el tema de corrupción y delincuencia que me la sigue achacando no es incompetencia municipal si no tiene recursos ahora si el señor Castaña tiene los recursos con el ministerio del interior claro tenemos un plan y esto son las 120 propuestas que usted me dirá que no son 450 pero cantidad no es calidad ¿no? cantidad no es calidad y este es un resumen nuestro plan de gobierno es mucho más amplio es un resumen que justamente es para que se pueda leer y esto está en internet colgado entonces el tema de seguridad ciudadana está enfocado por nosotros en el tema primero de pandillaje ¿no? después el tema de que muchos policías se dedican a control de tránsito como si fueran pues semáforos eso tiene que darse a serenazgo o crearse una policía especializada un policía no puede estar haciendo de semáforo pues se necesita menos capacitación ¿sobre el debate? sobre el debate está planteado pero ¿se mantiene esa condición? yo creo que al final se la va a quitar Lucho porque si una persona se niega a cortarse el pelo claro es que hay un problema si una persona consume droga durante 5 años queda registro en el pelo de ese consumo entonces da pena pues que una persona no pueda una cosa tan simple ¿no? yo me he cortado con el poco pelo que tengo no me han cortado el pelo porque es una condición a todos los candidatos al Congreso desde Castañeda ustedes me demuestran que no consumen drogas y que no tienen ningún consumo de anfetamina ni cosas raras todetitos lo hemos pasado como condición ¿no? y como condición previa también que no tenemos ningún tema penal ni ningún tema de proceso penal ni judicial hemos pasado un screening ¿no? un filtro no pero tengo que hablar un poquito porque disculpe ya estamos dos minutos trescientos bueno gracias pero bueno vamos a vamos a darle a cada uno si les parece en aras de poder terminar este este debate de una manera vamos consensuada y por lo menos que no se queden con la gana de hablar lo que pasa es que ya tenemos que continuar con otros temas sus palabras finales me voy a agradecer a la audiencia en segundo lugar mencionar que una elección presidencial no es un circo ni una payasada creo que la gente lo que quiere son propuestas Alejandro Toledo ha alcanzado 450 propuestas serias profundas tiene la credibilidad tiene la experiencia tiene el conocimiento y sobre todo tiene el empoderamiento con la población hemos estado en asentamientos humanos en Carapongo en Jicamarca hemos estado en Huaycán en Lima y en provincias hoy día el presidente está en Huancaya hemos estado en Puno y hay un acercamiento con la población que realmente traduce lo que están diciendo las encuestas ya los señores de Solidaridad están entrando en una desesperación porque ve que los 10 puntos de diferencia se van se van ampliando y están ahorita en que no saben qué hacer ya se han cortado el pelo y espero que no terminen después en depilarse cortarse la ceja un minuto el mismo tiempo se lo voy a dar al señor López Aliaga yo creo que es la gran oportunidad del Perú de tener gente nueva gente que no venga pues manchada por corrupción y por escándalos permanentes en el gobierno de Toledo con todo cariño se lo digo el señor ha renunciado también por un escándalo o sea hay muchos temas del señor Bruce por aclarar hay otro faenón más que está en el Poder Judicial que es el Banco Materiales o sea hay muchos temas de escándalo que están en procesos judiciales pero yendo a la propuesta si tenemos grandes propuestas la carretera de los Andes por ejemplo que no hemos hablado de infraestructura es la gran vía integradora del país 10.5 millones de peruanos pobres van a estar integrados al mundo es una carretera que se debe hacer antes que la interoceánica está priorizada antes que la interoceánica pero ¿por qué interés se hizo la interoceánica? ahí está es un tema de investigar también sobrevaluada y todo ahora esa gran carretera que va a ser el metropolitano para el Perú de Castaña del Ocio la obra emblemática va a generar 20 veces olmos en nuevas tierras para la agroexportación entonces si hay propuestas si tenemos temas claros ya hay que darle oportunidad a gente nueva para gobernar este país bueno le quiero agradecer a los dos por haber tenido estos largos minutos para poder intercambiar sus puntos de vista y propuestas y de hecho quedan todavía varias semanas para si acaso poder tener una nueva polémica les hago la invitación desde ya muy agradecido al señor Jorge Villacorta de Perú Posible y Rafael López Aliada de Solidaridad Nacional ambos candidatos al Congreso de la República que han confrontado sus programas y planes de gobierno esta mañana 9 con 24 venidos